Si se hace con un poco de ingenio, es muy sencillo. El caso de estudio de la Data Model para bibliotecas, y ya que hay dos mil distintas instituciones en Europa, es la Fundación Ignacio de Ardamente y es la Biblioteca Virtual de Polígrafo. Y nosotros hemos logrado ese modelo de datos, tanto para bibliotecas como para archivos, a partir del formato MAC, un formato más enriquecido con autoridades. Fundamentalmente, si uno tiene la base de datos por detrás con autoridades, lograr el formato MAC es muy sencillo, con un mapeo un poco de ingenio. Una vez hecho el mapeo, que está publicado, tanto el mapeo de archivos como bibliotecas, lograrlo. Europea Data Model permite perfectamente la agregación. Ahora bien, si la formación de origen es mala, y que tenemos unos registros muy pobres, no podríamos convertir la información europea a Data Model. La información es medianamente buena y está bien hecho el mapeo de la información. Resulta muy sencillo. Vamos a una buena parte de la información que está ahora mismo en Europa, la procedente de España, donde hay un 70% la norma que ha dado a nosotros y no ha habido ningún problema, porque las instituciones estaban trabajando con información muy diversa. Pero bien Data Model es un logro tecnológico y en cuanto a estándar, donde se definen de datos. Yo creo que cuando hace año y medio empezó a funcionar la DPLA en Estados Unidos, que nos relajaba, más o menos, y el que utilizó el Europea Data Model era una prueba evidente de que es un modo de datos muy eficaz. El utilizar el Europea Data Model nos va a permitir perfectamente la agregación sectorial o como está eventualmente la agregación selectiva. Es decir, la información va en un link todo, pero también en el Europea Data Model, por lo tanto la podemos agregar perfectamente en ningún problema. Yo creo que vamos.